Visiblemente serena es como se muestra María Concepción de 45 años de edad, médico de profesión, llevaba una vida plena, jamás se imaginó que un simple dolor en el abdomen, que en apariencia era una simple gastritis, lamentablemente el diagnóstico fue otro. Este, hay que prepararlos, hay que prepararlos para lo que venga. ¿Y cómo se los dice usted? Este, así, así tal como es, siempre les he dicho las cosas como son. ¿Saben las palabras? Les dije, hijos, tengo cáncer, y el más chiquito voltea y me dice, si en verdad tienes cáncer, no sé qué se imaginará en su cabecita. Fue un 14 de febrero del 2013 cuando la doctora se realizó unos estudios más completos en la Torre de Especialidades, número 71 del Seguro Social, ya que los dolores eran intensos. No era un dolor típico de una infección renal, o sea, no, pero decía, es que para mí, a mí para nada me duele el riñón, no, digo, mis molestias son como un cuadro de vesícula. Básicamente, María Concepción se sometió a exámenes muy rigurosos, como una endoscopía, rayos X, ultrasonidos, y es en donde el especialista confirma lo que ya se había sospechado. No era una piedra en el riñón, sino un tumor. Y ahí es donde se dan cuenta de que no es una piedra, que es un tumor, enorme. Las palabras del cirujano cuando lo vio dice, mija, estamos, esto es un monstruo, de 12 centímetros, o sea, enorme. Para Conchita, como le llaman de cariño, estaba a punto de tomar una subespecialidad en ginecología. Sin embargo, la noticia sobre su padecimiento le cambió totalmente su perspectiva. Ella, quien por 20 años estuvo atendiendo a sus pacientes en el Seguro Social, jamás se imaginó estar del otro lado, y mucho menos por el diagnóstico que le dieron. Cuando entras en shock, es devastador, se te vienen, hay personas que dicen que cuando uno se va a morir, pasa en un instante toda la película de tu vida. Cuando te dicen esa noticia, tú sientes lo mismo, recorres en un instante toda tu vida. En marzo del año pasado, le diagnosticaron cáncer en el páncreas. Desafortunadamente, a los cuatro meses después, el terrible mal le había dañado también el intestino, hígado y colon, por lo que pensó que los días de vida los tenía contados. En ese momento, el único que pensó fue en su familia. Mis tres hijos son pequeños, el niño mayor tiene 11 años, tengo unos gemelos de 9. Entonces, cuando, pues porque a mí me entregan los resultados, y como desgraciadamente soy médico, veo ahí el diagnóstico. Entonces, entras en shock, a llorar, y te pones a hablar a tus familiares, y sabes que tengo esto, es devastador. Los primeros cuatro días de saber su enfermedad fueron difíciles. Sin embargo, con el apoyo de su esposo y la fortaleza que le inyectaron sus hijos, Conchita se pudo levantar. Así que empezó a investigar otras opciones para ver qué medicamentos alternativos podía consumir. Y afortunadamente, hasta el momento ha logrado sentirse mucho mejor. Mira, a mí, mis médicos, mi oncólogo, mi gastroenterólogo, siempre me dijeron, lo único que te va a ayudar a ti es la quimioterapia, o sea, no hay otro. Porque van a venir personas y te van a ofrecer esto, y otra cosa, y otra, y otra. Y no, lo único que te va a hacer son los medicamentos. Y no, realmente lo que me tiene bien es la medicina alternativa. Sin duda alguna, existen más personas que están pasando por un caso similar, como el de la doctora Conchita. Ella menciona que no se dejen derrotar, que sigan adelante. Así que ella les da un mensaje. Que luche, que crea. Cuando uno cree, se le abren muchas puertas. Tiene muchas posibilidades. Dice la palabra de Dios yo como creyente. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le deberías a una montaña que se moviera y esa montaña se mueve. Así yo les digo a los enfermos, si ustedes creen que van a sanar, van a sanar. Y te lo digo así, con certeza. Yo sé que voy a sanar. No sé cuándo, pero yo voy a sanar. Desde Torreón, Coahuila, informó Sandra Gómez.